Gatashow Gatashow Amigas y los amigos de Gatashow Para Gatashow, un beso Un beso grande para todos mis amigos de Gatashow Quiero mandarle un saludo riquichichichimo a todos mis amigos y amiguitas de Gatashow Mi nombre es Orlando Fundicelli y quiero enviarle un saludo muy grande a toda la gente de Gatashow Un saludo a Gatashow y cuidado que te arañes Gatashow Te espera en cualquier momento Un saludo para la Gatashow de su amiga Magbiel Hugar Hola que tal Burkina Escobar, les mando un gran saludo a Gatashow Un saludo para Gatashow Un besote para todos los de Gatashow y un besito grande para Gatashow Un saludo especial para Gatashow Los televidentes, los miles millones de televidentes de Gatashow Un saludo para todos los amigos que ven Gatashow Y no se pierdan Gatashow Un saludo para Gatashow Te lo dice Walter y Javier Hermano J.P. Gata. Un saludo muy cariñoso para Irene Rojas en Gatashow 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 Ahí ahí estamos gata y tigresa desde el buzo un beso para todos ustedes gracias gatita gracias por invitarme y por poder saludar a tus miles de fieles seguidores un besito para ti, muchas gracias por la entrevista y estoy a tu disposición para lo que tu creas conveniente un besito para ti 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 un besito para ti